con todo el corazón y estoy muy contenta con la compañía, sobre todo el dinero es muy importante, pero los dueños, la calidad de dueños que tiene ingreso cibernético es incomparable. Hola, hola mis amigos, te saluda tu amigo Juan Santana, asesor y consultor de Negocios por Internet. A través de este video quiero mostrarte la legalidad de la empresa ingreso cibernético. Estamos trabajando actualmente y ganando dinero con la empresa ingreso cibernético, una empresa totalmente legal. Y quiero que veas esos documentos acerca de la legalidad de esta compañía para que tú puedas trabajarlo con total transparencia, puedas recomendar, puedas ganar mucho dinero con nuestra empresa que está pagando sus impuestos. Bien, aquí está la empresa de ingreso cibernético. Estos documentos que te voy a mostrar también los puedes encontrar en la página principal por la parte inferior. Aquí está el RUT, el certificado de existencia, el certificado de existencia. Quiero que veas, aquí está el RUT, el formulario de registro único tributario, ¿no? Donde la empresa pues está tributando en el país de Colombia, pagando sus impuestos. También al darle clic aquí al certificado de existencia, pues se te va a abrir esta pestaña, ¿no? Fíjate, la empresa de ingreso cibernético está también en la Cámara de Comercio de Medellín, ¿no? La Cámara de Comercio donde están pues diferentes empresas asociadas. Donde, vean, aquí la empresa pues desarrolla las siguientes actividades, ¿no? En el tema computadora, software, internet, productos digitales, ¿no? Ahí está, el secretario de la Cámara de Comercio de Medellín, ¿no? Conjuntamente con las matrículas e inscripciones de registro mercantil, certifica que la empresa ingreso cibernético SAS, ¿no? Pertenece a la Cámara de Comercio de Medellín, ahí está, ¿no? La Cámara de Comercio de Medellín, con domicilio, ¿no? Aquí está, también puedes ver el domicilio de esta gran empresa multinivel, la empresa Ingreso Cibernético SAS, ¿no? Ahora, la última noticia pues que ha salido en favor de nuestra compañía es que Ingreso Cibernético ha pasado la prueba de legalidad con el más riguroso ente supervisor del comercio en Colombia, ¿no? Ingreso Cibernético pasa la verificación de legalidad con el mayor y más riguroso ente supervisor del comercio en Colombia, ¿no? La superintendencia de sociedades al fin de verificar que Ingreso Cibernético realiza o no hechos de captación masiva y habitual de dinero del público sin la debida autorización, ¿no? Así que Ingreso Cibernético obtiene ingresos únicos y exclusivamente de la venta de sus productos y servicios, ¿no? Obviamente también recibimos el tema de residuales. Así que esto es una muy buena noticia, una muy buena noticia, una buena noticia para los que estamos desarrollando esta industria en esta gran compañía de Ingreso Cibernético. También quiero que veas este documento, que es de la Superintendencia de Sociedades, aquí está, ¿no? Ingreso Cibernético, ¿no? Donde se le da pues todo el tema de legalidad a la compañía. Aquí está el monto. Actualmente posee tres socios, ¿no? Y su capital autorizado. Aquí ustedes pueden ver, etcétera, ¿no? Bueno, esto es del país de Colombia. Totalmente legal, como pueden ver aquí en el documento. Así que, pues, si todavía no estás en esta empresa, si todavía no estás en Ingreso Cibernético, te invito a que puedas unirte a nuestro equipo, al equipo Libertad Financiera. Al equipo Libertad Financiera somos un grupo de personas que desarrollamos estos negocios a través de Internet, donde te mostraremos también y puedas aprender a cómo ganar dinero por Internet, cómo ganar dinero por Internet, ¿vale? Con esta compañía y también a obtener diferentes ingresos múltiples con otras empresas como Google, como Facebook, entre otros. Así que te invito a que puedas visitar mi página, www.juansantanah.com Si estás en Perú, pues, aquí te dejo los datos míos para que me puedas contactar y te puedas unir a esta gran empresa, ¿ya? También me puedes buscar en Facebook como Juan Santana, ¿ya? Ahora, si estás fuera de Perú, pues, normal, me puedes también agregar al Skype. Aquí te dejo mi WhatsApp para también poder hacer negocios contigo. Lo importante es que puedas unirte a nuestro equipo, al equipo ganador, al equipo para que puedas tener muchos resultados, ya que nosotros manejamos herramientas, capacitación y mucho más también para tu crecimiento, para que también ganes, ya que vas a ser socio, ¿no? Y miembro de nuestro equipo, del equipo Libertad Financiera. Bien, no lo piensas mucho, las oportunidades son únicas, así que con estos documentos tú puedes trabajar de manera transparente recomendando y haciendo negocios por Internet con una empresa totalmente legal. Bien, nos vemos en otro video.